La ciudad infantil de vecindario reabrió sus puertas la semana pasada con nuevas atracciones, comedor comunitario, bancos de picnic, una sala destinada a diferentes programas formativos y un circuito vial de más de mil metros para bicicletas y patines. Una fiesta con diferentes castillos hinchables y muñecos de animación infantil dieron la bienvenida a los primeros visitantes del recinto tras su reapertura. La ciudad infantil tendrá un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche en verano y de 10 de la mañana a 8 de la noche el resto del año. Esta instalación fue inaugurada hace exactamente 20 años. En Santa Lucía este año el Via Crucis Arciprestal tuvo su punto de partida en la parroquia de San Juan Apóstol y Evangelista del Cruce de Sardina y su destino fue la parroquia de San Pedro Mártir de Doctoral. Decenas de fieles volvieron a integrar una amplia comitiva que volvió a dejarnos una de las estampas más características de la Semana Santa en la zona de costa del municipio. Y en la parte alta, en el pueblo de Santa Lucía, se escenificó la pasión y muerte de Jesús, una tradición que ya cumple casi cuatro décadas y que contó con la participación de más de medio centenar de personas voluntarias del casco histórico que escenifican los diferentes pasajes de la Biblia. La representación se desarrolla en el interior del templo parroquial y recorre desde la entrada de Jesús en Jerusalén hasta la resurrección en trece escenas. Esta iniciativa de los vecinos y vecinas del pueblo se remonta al año 1979 y las escenas son representadas por los mismos actores que iniciaron el montaje hace 40 años, como es el caso de Margarito Ramírez, personaje de Jesús y de su hermana Conchi como María Magdalena. La gente pone mucho interés en que esto se desarrolle y de hecho son 40 años y cada vez se implica más la gente. Aquí hay niños que sus abuelos actuaron, los abuelos. Esta es la foto del podio final del decimosegundo Open Internacional Pedro Lescano Montalvo que se celebró del 13 al 20 de abril en el Salón Ateneo de Vecindario. El gran maestro ruso Vadim Moisenko se proclamó campeón con siete puntos y medio ganando el desempate al gran maestro de Azerbaiyán Acer Mirzoev que acabó subcampeón. El tercer puesto fue para el francés Diebou Fantinel con siete puntos. El primer canario de la clasificación fue el maestro internacional santaluceño Alejandro Alvarado que firmó un notable noveno puesto. La edición de este año contó con la participación de 115 ajedrecistas de 11 nacionalidades diferentes y repartió 5.800 euros en premios.